¡Voy a ser un músico! Sin música. Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. ¡Ay, ay, ay! Solo pedí una boleada, no la historia de tu vida. Lo siento. ¡Wow! Bienvenidos a la Tierra de los Muertos. ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto. Los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. No es cierto. Los esqueletos no caminan así. Los esqueletos no caminan así. Los esqueletos no caminan! ¡Eh!